¿Cómo estás? Creo que estamos dentro de la expectativa, aunque creo yo que definitivamente lo que nosotros buscamos es probablemente algo distinto a lo que busca la gente que está metida en el fútbol en estos momentos. ¿Formación o resultados? O ambas cosas, porque también es cierto que hay que acostumbrar al chico a ganar. No, tiene que haber, o sea, definitivamente la primera premisa es formación, ¿ok? Y tiene que haber resultados. Nadie se forma probablemente bien solamente en derrotas, o sea, parte del juego es ganar o perder, ¿ok? Pero básicamente en lo que estamos enfrascados hoy en día con los comandos técnicos de todos los clubes y de los principales clubes, Caso Cristal, Ventín, Alianza, Unirretario, la gente de regatas, la mayoría de los clubes que estamos reunidos con todo el comando técnico, los comandos técnicos es buscar lo que creo que escuché al principio de lo que están hablando, agresividad en la marca, ¿no? Temperamento en el juego, ¿no? Pero principalmente un sistema que nos lleve a nosotros a tener mucha dinámica. ¡Gracias!